Dirigir es arriesgar, es pasión, es tirar del equipo, es querer ser mejor cada día, es responsabilidad, ver aquello que va mal y cambiarlo. Dirigir una clínica dental no es fácil. El modelo que garantiza el éxito es complejo. En Ascensium hemos encontrado la solución y llevamos 10 años ayudándote a aplicarla. La excelencia. Escapa de los lugares comunes. Mejora la experiencia. Atrévete a ofrecer algo mejor. A demostrar hasta dónde puedes llegar. Atrévete a alcanzar la excelencia. No te conformes. Lidera tu equipo. Dirige el cambio. Somos consultores. Somos consultores.